La muerte sin máscara, experiencia del morir y educación para la despedida. En este libro el autor expone que morir significa salir y la palabra salida tiene en hebreo el valor numérico de 903. Una acumulación original de las maneras de irse que en lugar de suavizar su aguijón afila su carácter de injusticia. Se expone que estamos frente a un orden social y económico que ha pensado en todo sin pensar jamás en enseñar la muerte, que es el límite último de todas las cosas. En esta obra también se trata de intentar hablar de la muerte, no para eliminar el dolor ni el miedo que la caracterizan, sino para desplazar la parálisis que nos domina cuando nos acomete y nos invita a su juego. No para aprender a amarla, sino para ejercitarnos a acompañar y acompañarnos a nosotros mismos hacia nuestro horizonte definitivo.